Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en estos ciclos, porque este ya es el segundo que estamos dedicando a analizar, a comentar, a pensar la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y estamos todavía en el libro 2 de la obra, y en concreto en el capítulo 2 del libro 2, cuyo título es del dinero considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto del mantenimiento del capital nacional, un capítulo de la riqueza de las naciones, en el cual creo yo que podemos encontrar, llamémosle así, yo no sé si él hubiera estado de acuerdo con esto, por lo menos los elementos básicos o los fundamentos de una teoría monetaria smidiana, smidiana por Adam Smith. Bueno, no voy a retomar todo lo que ya dije en las sesiones anteriores, y voy a arrancar ya directamente de la página 387, recuerden que esta es la versión de la riqueza de las naciones que estoy utilizando para estos Círculos Bastiat, la edición de Alianza Editorial, con la traducción de Carlos Rodríguez Brown, quien también tradujo y también está editado por Alianza Editorial, la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Recuerden ustedes que estamos en una época en la cual el dinero era metales preciosos, oro y plata, pero ya se habían inventado los billetes para resolver el problema del transporte de las monedas de oro y plata. Es mucho más fácil transportar pedacitos de papel que piezas de metal, pero el dinero seguía siendo el oro y la plata, y más concretamente las monedas de oro y plata acuñadas con fines dinerarios, con fines dinerarios. De tal manera que si yo era un banquero y alguien venía y me daba a guardar, por ejemplo, un DAM y un DAM, ya quedamos, equivale a un gramo de plata pura, yo podía expedir un billete equivalente a un DAM, y entonces en vez de que la monedita anduviera por ahí intercambiándose por bienes y servicios, lo que se intercambiaba por bienes y servicios era el billetito, y yo tenía la obligación de que en el momento en el cual alguien me presentase el billetito equivalente a un DAM, entregarle una moneda de un DAM, que equivale a un gramo de plata pura. Ya estamos en ese momento de la historia de el dinero. Y en la página 387, Adam Smith dice lo siguiente, todo el papel moneda que puede circular en cualquier país, nunca puede, y yo ahí le cambiaría la palabra puede, porque de que puede, puede, y le pondría la palabra debe, todo el papel moneda que puede circular en cualquier país, nunca debe exceder el valor del oro y la plata que reemplaza o que circularía allí si no hubiera billetes. A ver, esto qué quiere decir, que si en un país hay mil billetes de un DAM, hay mil DAM circulando en forma de billetes, ¿sí? Quien emitió esos billetes debe de tener, ¿sí? Mil DAM de plata. Entonces, cada uno de esos billetes de un DAM equivale a una moneda de un DAM que equivale a un gramo de plata pura. Eso es lo que está diciendo, mira aquí, todo el papel moneda que puede circular en cualquier país, nunca puede exceder, ahora, insisto, yo aquí le cambiaría la palabra puede y pondría la palabra debe, porque de que puede exceder y de que hecho excedió, sin duda alguna. Entonces, todo el papel moneda que puede circular en cualquier país, nunca debe exceder el valor del oro y la plata que reemplaza o que, suponiendo que el comercio se haga con el mismo, con ese dinero, circularía allí si no hubiese billetes. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿A favor de qué está Adam Smith? A favor de esto que yo he llamado, y ya lo he mencionado en varias ocasiones y lo he explicado, la equivalencia original, ¿sí? Un gramo de plata pura equivale a una moneda de un DAM, ¿sí? Y una moneda de un DAM equivale a un billete de un DAM, ¿sí? Esa es la equivalencia original. Ahora, obviamente, esto históricamente no sucedió. Esa equivalencia yo me la inventé. Inclusive, pues, el nombre de la monedita DAM es mi apellido y el nombre del billetito DAM es mi apellido, ¿no? Entonces, la moneda DAM, el billetito DAM, y todo eso equivale a un gramo de plata pura, ¿sí? Pero lo que está diciendo Smith es que hay que respetar, ¿sí? La equivalencia original. Ahora dice, si los billetes exceden esa suma, a ver, si yo tengo, ¿sí? En las bóvedas de mi banco mil monedas de un DAM, ¿sí? Pero allá afuera hay dos mil billetes de un DAM, entonces ya la cantidad de billetes que se está intercambiando excedió a la suma, ¿sí? De mil DAMs en monedas que yo tengo en mi banco, ¿sí? Entonces, si los billetes exceden esa suma, como el sobrante no podría ser remitido al extranjero ni utilizado en la circulación del país, se produciría un inmediato reflujo de dicho sobrante a los bancos para ser intercambiado por oro y plata. A ver, aquí Smith vuelve a cometer el error que ya habíamos señalado la semana pasada. A ver, vamos a suponer el siguiente punto de partida. Mira, yo tengo en mi banco mil monedas de un DAM, cada una un gramo de plata pura. Imprimí mil billetes de un DAM, de tal manera que cada uno de esos billetes está respaldado por una monedita de un DAM y, por lo tanto, por un gramo de plata pura. Y supone, Smith, que esa cantidad de billetes es la adecuada para llevar a cabo los intercambios. Es la adecuada para llevar a cabo los intercambios. Bueno, de pronto, yo imprimo mil billetes más de un DAM. De tal manera que el intercambio de billetes se multiplicó por dos. Ayer había mil, hoy hay dos mil. ¿Por qué hoy hay dos mil? Porque yo imprimí mil billetes más. Imprimí mil billetes más. ¿Qué es lo que supone Adam Smith? Es que esos mil billetes más no se van a utilizar en el país para demandar bienes y servicios. Pero bueno, ya están ahí esos billetes. Y si no se van a utilizar en el país para demandar bienes y servicios, pues podrían, sí, exportarse esos billetes a otros países. A ver, él no utilizó este término, exportarse esos billetes a otros países. Pero eso es a lo que se está refiriendo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pues espérame tantito, ¿qué quiere decir esto de exportar dinero? Bueno, a ver, cuando nosotros en México, sí, compramos productos importados, producidos en algún otro país, sí, importamos esos bienes, importamos esos productos. Eso es lo que entra al país. Pero evidentemente que a cambio de esos bienes que compramos, sí, vimos una determinada cantidad de dólares, porque las importaciones hay que pagarlas en dólares. Entonces, cuando importamos de otros países a México, entran bienes. De México hacia los países donde compramos esos bienes, salen dólares. Esa salida de dólares la podríamos considerar una exportación. ¿Qué es la contrapartida de una importación? ¿Sí? Bueno, entonces lo que dice Smith, de pronto hay mil billetes de Aundam más. Y lo que él considera, insisto, esto me llama mucho la atención, ya lo habíamos visto la sesión pasada, es que esos mil billetes de Aundam más no se van a utilizar en el país para demandar bienes y servicios. Pero bueno, ya están ahí. Entonces, ¿qué puede la gente hacer con esos billetes? Dice Smith, mandarlos al extranjero, mandarlos a algún otro país. ¿Esto cómo se hace? Pues importando bienes de esos otros países. Pero, dice Smith, en esos otros países no me van a aceptar los pedacitos de papel. Porque en esos otros países no hay un banco donde los ciudadanos de esos países puedan ir a cambiar sus billetes por oro o plata. Porque esos billetes fueron emitidos por un banco en mi país, no en el otro país. Entonces, aquellos no me van a aceptar los billetes. Bueno, entonces, ¿qué hago con los billetes? Pues se los regresas al banco que los emitió. ¿Para qué? Para que te dé el equivalente de oro y plata. Sí. Eso es lo que está diciendo Smith. Dice, si los billetes exceden esa suma, como el sobrante no podría ser remitido al extranjero, ni utilizado en la circulación del país, a ver, ni utilizado en los intercambios del país. Sí. Y esto es lo que me llama a mí la atención. Sí. Que Adam Smith considere que si de la noche a la mañana los banqueros emiten una mayor cantidad de billetes, no se van a utilizar para demandar bienes y servicios en el país. Oye, a ver, ¿cómo funciona esto? A ver, yo soy el banquero, ¿sí? E imprimo mil billetes de un dama. ¿Cómo le hago para que ese dinero, ¿sí? Se empiece a utilizar por todos los agentes económicos como medio de intercambio? A ver, ¿qué llego y se los regalo? Mañana de 9 a 11 regalo de billetes. Es, fórmense en la cola y a cada uno le voy a regalar 10 dams. Claro que no. Nadie regala dinero así. Entonces, ¿cómo le hago yo, banquero, para introducir a la economía esos billetes? A ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Produciendo billetes que son el sustituto del dinero porque el dinero son las moneditas. ¿Y qué voy yo, banquero, a hacer con esos billetes? Pues los voy a gastar. Los voy a utilizar para demandar bienes y servicios. ¿Sí? Y ojo, ya se están utilizando para demandar bienes y servicios. Ya se están utilizando para demandar bienes y servicios. ¿Qué es precisamente para lo que se utiliza el dinero? Si el dinero es cualquier cosa que los agentes económicos acepten como medio de intercambio, pues, ¿para qué se usa el dinero? Para demandar bienes y servicios. Para comprar bienes y servicios. ¿Sí? Me llama mucho la atención esto que dice Smith. Yo, banquero, tengo mil monedas de un dam. Cada uno equivale a un gramo de plata pura. ¿Sí? Imprimo mil billetes de un dam. No hay problema. Cada uno de esos billetes está respaldado por una monedita de dam. Por lo tanto, equivale a un gramo de plata pura. Estoy respetando la equivalencia original. De pronto, sí, traicionando la confianza de quienes ya usan como medio de intercambio mis billetes, imprimo mil más. Mil billetes más de un dam. ¿Sí? Allá afuera ahora hay dos mil billetes de un dam. Pero aquí en mis bóvedas tengo nada más mil monedas de un dam. Ya no tengo la plata suficiente para respaldar esos dos mil billetes de un dam con un gramo de plata pura cada uno. Ahora, ¿sí? Tengo plata para respaldar cada uno de esos billetes con medio gramo de plata pura. Ahora, estoy traicionando la confianza de quienes ya utilizan mis billetes. Ahora, vuelvo a lo que dice Smith. Él supone que los primeros mil billetes de un dam son suficientes para llevar a cabo los intercambios en la economía. Ahora, miren, aquí hay una pregunta muy interesante. A ver. ¿Hay en todo momento una cantidad y solo una que es la cantidad suficiente para llevar a cabo los intercambios de bienes y servicios en una economía? Y si sí, ¿cuál sería? ¿Cómo la calcularías? ¿Sí? ¿Cómo la calcularías? ¿Sí? Y la respuesta es que no. Cualquier cantidad de dinero, siempre y cuando los precios se puedan mover libremente, tanto a la alza como a la baja, será siempre suficiente para poder llevar a cabo los intercambios. Esto es algo en lo cual insistí la sesión pasada. Cualquier cantidad de dinero, ¿sí? Será siempre suficiente para llevar a cabo todos los intercambios, ¿sí? Que los agentes económicos quieran llevar a cabo, siempre y cuando los precios se puedan mover libremente, tanto a la alza como a la baja, tanto a la alza como a la baja, ¿sí? A ver, partamos de que hay mil dams billetes por mil dams. ¿Y qué mañana hay nada más 500? La mitad, ¿sí? Uno podrá decir, oye, es que esa cantidad es insuficiente para llevar a cabo los intercambios. ¿Y por qué lo dices? Pues porque ayer había mil y hoy hay 500, hay menos, hay una insuficiencia de dinero, ¿sí? Pero, ¿cómo se va a ajustar la economía, los mercados, las relaciones de intercambio, a esa menor cantidad de dinero? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Que los precios van a bajar. Y los precios se van, vamos a decirlo así, a adaptar a esa nueva cantidad de dinero. ¿Sí? Mañana, en vez de que haya mil dams, hay dos mil. Oye, es que ahora hay un excedente de dinero. ¿Sí? Hay más dinero del que se necesita para llevar a cabo los intercambios. No, no, no. A ver, hoy hay el doble del dinero que había ayer, pero eso no significa que hoy hay el doble de dinero, ¿sí? Del que se necesita para llevar a cabo los intercambios. Porque si hoy hay el doble de dinero que ayer, lo que va a pasar es que los precios van a aumentar. Y los mercados se van a adaptar a esa mayor cantidad de dinero con un aumento en los precios. A ver, los mercados se adaptan a una menor cantidad de dinero con una baja en los precios. Y los mercados se adaptan a una mayor cantidad de dinero con una alza en los precios. ¿Por qué? Porque, a ver, que haya una menor cantidad de dinero, que en vez de que haya mil billetes de un dam, se estén intercambiando nada más quinientos. Quiere decir que en términos dinerarios, la demanda se redujo a la mitad. A ver, si hoy hay mil dams, ¿cuánta demanda se puede ejercer con mil dams en términos dinerarios? Demanda de mil dams. A ver, si yo traigo cien pesos en la cartera, ¿sí? En términos dinerarios, ¿cuánto puedo demandar? Cien pesos. No puedo demandar doscientos, mucho menos quinientos, y ya no digamos mil. Entonces, si mañana, en vez de que haya mil dams que te permiten generar una demanda en términos dinerarios, por mil dams hay nada más quinientos, en términos dinerarios, la demanda se redujo a la mitad. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la demanda se reduce a la mitad? Cuando se te desplaza, sí, hacia adentro, sí, la curva de demanda. Que los precios tienen que bajar. ¿Por qué? Porque todo lo demás constante, a menor demanda, todo lo demás constante, a menor demanda, se genera sobre oferta. ¿Y cuál es la manera de corregir esa sobre oferta? Con una baja en los precios. ¿Y qué pasa si mañana, en vez de tener mil dams, sí, hay dos mil dams, dos mil billetes de un dam, intercambiándose? Pues que ayer la demanda, en términos dinerarios, era de mil dams, hoy es de dos mil dams, la demanda se multiplicó por dos, y si todo lo demás permanece constante, eso te va a generar escasez. ¿Y cómo resuelves el problema de la escasez? Con un aumento en los precios. ¿Sí? Con un aumento en los precios. A mí me llama mucho la atención esta idea de Smith de que en un momento dado hay una cantidad de dinero que es la suficiente en el sentido de la adecuada para poder llevar a cabo los intercambios y que si de pronto hubiera una mayor cantidad de dinero ¿Sí? Esa no se utilizaría para demandar bienes y servicios en el país y por lo tanto se trataría de exportar a otros países la voy a utilizar para demandar bienes en otros países la voy a utilizar para importar bienes de otros países y por lo tanto la voy a exportar de mi país pero lo que dice Smith es que en el otro país no te van a aceptar los billetitos porque en el otro país no hay un banco que haya emitido esos billetes la gente no va a tener donde cambiarlos ¿Sí? y entonces ¿Y entonces qué dice Smith? Pues que le queda a la gente que de pronto tiene ese dinero de más según él ese dinero de más pues va a ir al banco a cambiarlo por plata va a ir al banco a cambiarlo por plata ¿Sí? Entonces si los billetes exceden esa suma si ayer teníamos mil dams y esa era una cantidad de dinero suficiente para realizar los intercambios y hoy tenemos dos mil como el sobrante no podría ser remitido al extranjero ni utilizado en la circulación del país a ver de que no puede ser remitido al extranjero sí ahí tiene razón porque los habitantes del otro país no te van a aceptar esos billetitos porque no fueron emitidos por algún banco de su país entonces en su país no hay un banco donde los puedan cambiar si les diera la gana por plata entonces no te van a aceptar los billetitos ¿Sí? ni utilizado en la circulación del país es decir ni utilizado en tu país para demandar bienes y servicios es ahí donde Smith comete un error ¿Sí? ¿Por qué de entrada el banquero que imprimió esos billetes ¿Sí? ya los utilizó para demandar bienes y servicios esa es la ventaja que tiene el banquero ¿Sí? imprime los billetes que sustituyen en los intercambios al dinero y esa es la ventaja que tiene el acuñador de la moneda está produciendo el dinero el caso de un minero tiene minas de plata extrae la plata la acuña con fines dinerarios bueno ¿Qué va a hacer ese minero acuñador con el dinero que ya produjo los dams? pues los va a utilizar para demandar bienes y servicios en el supuesto de que quien le vende esos bienes y servicios acepte sus monedas para lo cual entre otras cosas el acuñador debe respetar la equivalencia original y todo lo que ya hemos estado diciendo y todo lo que ya hemos estado diciendo bueno entonces a ver si los billetes exceden esa suma como el sobrante no podría ser remitido al extranjero ni utilizado en la circulación del país se produciría un inmediato reflujo de dicho sobrante a los bancos para ser intercambiado por oro y plata y en ese momento empiezan los problemas del banquero porque a ver yo tenía mil monedas de un dam cada una equivalente a un gramo de plata pura ¿sí? imprimí mil billetes de un dam cada uno respaldado por una moneda de un dam y por lo tanto por un gramo de plata pura cualquiera que llegara con un dam con billete yo tenía las moneditas suficientes para seguir las reglas del juego un billete de un dam equivale a una moneda de un dam que equivale a un gramo de plata pero de pronto imprimo yo mil billetes más quienes tienen esos billetes no los pueden utilizar para importar porque en el país al que van a comprar no se los van a aceptar como dinero smith supone que no los van a utilizar como dinero en su país y por lo tanto lo que van a hacer dice smith es ir al banquero para que les devuelvan dinero entonces vamos a suponer que toda esta gente va con mil dams mil billetes de un dam al banquero y el banquero tiene los dams suficientes para respaldar mil billetes de un dam y vamos a suponer que lo hace pero allá afuera hay otros mil dams en billetes que se están intercambiando y yo ya no tengo la plata para respaldarlos porque ya utilicé todas las moneditas de un dam para respaldar a todos aquellos que vinieron con mil dams reclamando su plata reclamando su plata si los billetes exceden esa suma como el sobrante no podría ser remitido al extranjero ni utilizado en la circulación del país se produciría un inmediato reflujo de dicho sobrante a los bancos para ser intercambiado por oro y plata muchas personas percibirían que tienen más billetes que los necesarios para sus transacciones locales aquí vuelves mira la idea muchas personas percibirían que tienen más billetes que los necesarios para sus transacciones locales y como no podrían enviarlos al extranjero exigirían inmediatamente su reintegro a los bancos una vez que este papel superfluo que estos billetes superfluos fuese convertido en oro y plata sería fácil para esas personas encontrar un uso para el mismo remitiéndolo por ejemplo al exterior pero sería imposible encontrarlo mientras conservase la forma de papel a ver vamos a suponer que yo tengo 100 billetes de un dam correspondientes a la segunda emisión de billetes de un dam que realizó el banquero y vamos a suponer que es que efectivamente esto no lo voy a utilizar para comprar nada en el país pero me interesa comprar algo en el extranjero me interesa importar algo de otro país pero en aquel país no me van a aceptar los billetitos ¿qué hago? voy al banco cambio los billetes por plata por moneditas de un dam y eso dado que es un gramo de plata pura eso sí me lo van a aceptar en el otro país me lo van a aceptar en el otro país una vez que este papel superfluo que los mil billetes de un dam adicionales a los mil originales fuese convertido en oro y plata sería fácil para esas personas encontrar un uso para el mismo remitiendolo al exterior pero sería imposible encontrarlo mientras conservase su forma de papel por lo tanto se produciría una carrera contra los bancos con todos esos billetes superfluos y si hubiese la más mínima dificultad o retraso en los pagos en poder convertir cada billetito de un dam en una moneda de un dam y por lo tanto un gramo de plata pura y si hubiese la más mínima dificultad o retraso en los pagos esa corrida en contra de los bancos sería mayor la alarma que yo ocasionaría necesariamente intensificaría la carrera ¿qué es lo que está señalando Smith? los problemas en los cuales se puede meter el banquero si él no lo dice así pero al final de cuentas eso es lo que hace el banquero traiciona la confianza de todos esos agentes económicos tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda que ya están utilizando sus billetes había mil dams mil billetes de un dam yo tenía mil moneditas de un dam un kilo de plata no hay problema imprimo otros mil dams ya hay dos mil dams allá afuera yo ya no tengo las monedas suficientes para respaldar cada uno de esos billetes a un gramo de plata pura ya no lo tengo vamos a hacerle caso a Smith esos mil billetes nuevos de un dam si no se pueden exportar si no se pueden utilizar para pagar importaciones y tampoco se van a utilizar para demandar bienes y servicios porque Smith supone que con los mil anteriores era más que suficiente y entonces la gente que tiene esos billetes va al banco y los cambia por plata bueno si nada más son mil billetes de un dam los que se van a cambiar este reflujo del que habla Smith el banquero si tiene si la cantidad de monedas suficientes para respaldar cada uno de esos billetes con una moneda de un dam lo hace ya se quedó sin monedas ya no tiene monedas vamos a suponer que de los otros mil dams que se andan intercambiando por ahí si alguien dice oye sabes que necesito las monedas de plata y va con 10 dams 10 billetes de un dam al banquero y dice a ver mi querido banquero aquí están tus 10 billetitos de un dam dame mi plata y el banquero le dice pues sabes que que no la tengo espérame como que no la tienes si de entrada ese dinero es mío no tuyo yo tengo el derecho a que por cada billete de un dam tú me des una moneda de un dam que equivalga a un gramo de plata pura porque el dinero es la moneda y por eso te dije que ese dinero es mío el billetito no es más que algo que nos inventamos si para facilitar los intercambios porque es más fácil ir de aquí para allá cargando pedacitos de papel que cargando monedas de plata como que no tienes si las 10 monedas de un dam que me corresponden por venir aquí con 10 billetes de un dam no las tengo si que pasa si esta persona que no pudo cambiar sus billetes por monedas corre la voz sale del banco y al primero que se encuentra le dice oye aguas porque aquí el banquero ya no tiene plata y se empieza a correr la voz y en no más de una hora todos los que tienen billetitos de un dam ya se enteraron de que el banquero no tiene la plata para poder cumplir con sus compromisos se arma una corrida en contra del banco que quiere decir esto todo mundo va con sus billetitos a cambiarlos por la plata porque el dinero es la plata no el billete y aunque el dinero no fuera la plata y se utilizara y se reconociera también como dinero los billetes a ver que apreciamos más los seres humanos un pedazo de papel o un trozo de plata pues evidentemente que un trozo de plata bueno y si el banquero ya está en esta situación que hace como resuelve el problema bueno a ver la manera correcta de resolverlo sería consiguiendo mil monedas de un damo mil monedas cada una de un gramo de plata pura esa sería la manera correcta si esa sería la manera correcta a ver que tan fácil es hacer eso porque a ver aquí hay otra de estas asimetrías que aparecen mucho en la economía no es mucho más fácil imprimir billetes que acuñar monedas de plata es muchísimo más fácil cómo le hace el banquero está metido en un problema está metido en un problema la manera correcta de resolver el problema es que el banquero consiga las monedas de plata que necesita para poder respaldar a cada uno de esos billetitos con un gramo de plata pura y si lo puede hacer relativamente rápido podrá salir del problema pero la pregunta es consigue las mil monedas de plata relativamente rápido en 24 horas de hoy para mañana y mañana vengan todos con su billetito de hundan que voy a tener la plata para hacer el intercambio la pregunta es la gente volvería a confiar en ese banquero suponiendo que volviera a imprimir billetes utilizarían esos billetes como medio de intercambio habría que ver no fíjense la importancia que tiene la confianza en todo lo relacionado con la producción de dinero con la acuñación de monedas y con la impresión de billetes la confianza es fundamental ahora si consideremos un sistema dinerario como el nuestro que respalda a nuestro peso absolutamente nada si yo voy al Banco de México toco la puerta me abre ¿qué quiere usted? cambiar estos 500 pesos por aquello a lo cual tengo derecho de cambiarlo bueno la persona que oye eso se va a quedar con cara de sorprendido a ver a ver ¿qué quiere usted decir? si que vengo a que el Banco de México que es el que imprime estos billetes aquí dice Banco de México me dé lo que me tiene que dar a cambio de este billete no sé si es oro no sé si es plata no sé si es petróleo en una de esas pudieran ser hasta locales pues no señor si usted no tiene ese derecho porque el Banco de México no tiene la obligación de respaldar los billetes que imprime con absolutamente nada y ese tipo de sistema solamente funciona si se impone a ese dinero como dinero de curso legal creo que la pregunta ya la hice en alguna otra ocasión a ver ¿cómo es posible que yo acepte que me pague en mi trabajo con pedacitos de papel o pedacitos de plástico que no tienen ningún valor intrínseco que no están respaldados por nada que no sirven para nada más más que para realizar los intercambios como es posible bueno yo acepto que me paguen por mi trabajo con esos pedacitos de papel porque sé que si yo les compro algo a ustedes ustedes también tienen la obligación de aceptarme esos pedacitos de papel como medio de pago ojo aquí ya no hay confianza hay obligación nosotros en México como vendedores de bienes y servicios tenemos la obligación de aceptar al dinero producido por el Banco de México como medio de pago ojo ya no hay confianza este tipo de sistema dinerario que tenemos nosotros no está basado en la confianza está basado en la imposición en la imposición sí ahora miren déjenme abrir un paréntesis para comentar algo interesante a ver la máxima inflación pérdida en el poder adquisitivo del dinero que se ha registrado en México por lo menos desde que se llevan estadísticas inflación anual para un periodo de 12 meses fue fue la que se tuvo en febrero de 1988 a ver entre febrero de 1987 y febrero de 1988 un año un lapso de 12 meses la inflación en México fue de 178 punto 9 por ciento y desde que se llevan estadísticas ha sido la mayor inflación eso que quiere decir que entre febrero de 1987 y febrero de 1988 el poder adquisitivo del peso y por lo tanto de nuestro dinero se perdió en 178 punto 9 por ciento ¿por qué seguimos utilizando el dinero? a ver es que estábamos obligados sí de acuerdo pero esa es una obligación que habría que ver qué tan eficaz es ¿sí? porque pudiera llegar el momento en que todos digamos ¿sabes qué? no volvemos a utilizar este dinero como medio de intercambio preferimos recurrir al trueque que seguir utilizando este dinero como medio de intercambio ¿por qué con esas inflaciones 180% para cerrar la cifra con esa pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto en el poder adquisitivo de nuestro trabajo seguimos utilizando el peso porque a ver si hubiéramos dejado de utilizar el peso hubiéramos tenido que haber recurrido ¿a qué? al trueque y la ventaja del dinero aunque pierda su poder adquisitivo en esas magnitudes 180% de inflación en un año nos sigue siendo de utilidad es decir nos hubiéramos complicado la vida mucho más si hubiéramos dicho ¿sabes qué? ya no utilizamos el peso y por lo tanto mientras en el mercado en las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores surge espontáneamente algún otra mercancía algún otro satisfactor que se convierte en dinero nos limitamos al trueque ¿sí? esto es algo interesante ¿no? por más inflación que haya por más que el dinero pierda su poder adquisitivo ¿sí? ayuda a superar las limitaciones del trueque por más que pierda su poder adquisitivo ¿sí? podemos realizar muchísimos más intercambios utilizando el dinero aunque pierda su poder adquisitivo que dejando de utilizarlo ¿sí? y recurrir nuevamente al trueque es decir para que los agentes económicos dejen de utilizar el dinero ¿qué se necesitaría? hombre pues tal vez inflaciones ¿sí? como las que hubo en Alemania ¿sí? en el periodo de entreguerras ¿sí? de millones por ciento inflaciones de millones por ciento ¿sí? mi abuela me contaba ¿sí? mi abuela era alemana y nació con el siglo mi abuela nació en 1900 ¿sí? que efectivamente tú llegabas por ejemplo a la tienda con una carreta repleta de billetes y salías con media barra de mantequilla ¿sí? ahora ¿cómo es posible que se generen esas inflaciones? ¿qué media barra de mantequilla tenga un precio de millones de marcos ¿cómo es posible? ¿sí? bueno la única respuesta es porque se produce y se introduce a los intercambios ¿sí? cantidades de dinero astronómicas cantidades de dinero astronómicas y vuelvo a poner uno de estos ejemplos verdaderamente absurdos pero de que tan absurdos nos permiten ver las cosas con más claridad a ver el banco de México nuestro banco central enloquece y al ratito ¿sí? emite un comunicado en el cual se dice considérese que a partir del primer segundo del día de mañana 25 de marzo del 2021 la unidad monetaria en el país está multiplicada por un millón a ver ¿eso qué quiere decir? que lo que hoy es un peso mañana nada más por este comunicado se convierte en un millón de pesos y eso quiere decir que si hoy yo con un peso puedo ejercer una demanda de un peso mañana con ese mismo peso puedo ejercer una demanda por un millón de pesos porque a partir del primer segundo del día de mañana 25 de marzo del 2021 considérese que la unidad monetaria que en nuestro caso es el peso está multiplicada por un millón ¿cuánto aumentaría por cuánto se multiplicaría la demanda por bienes y servicios? vamos a suponer que por un millón que por un millón de hoy a mañana la demanda por bienes y servicios se multiplicó por un millón dado que de hoy a mañana la oferta de bienes y servicios no se puede multiplicar por un millón la demanda se multiplica por un millón la oferta permanece igual que se genera una escasez brutal brutal y ante ese fenómeno de la escasez ¿qué pasa con los precios? pues se te van a incrementar también de una manera brutal ¿cómo es posible que media barra de mantequilla en Alemania en los años 20 el siglo pasado hace ya 100 años haya llegado a tener un precio de millones de marcos ¿qué tienes que hacer para que los precios aumenten en esas proporciones? pues lo que acabo de decir lo que acabo de decir por eso vuelvo a lo que ya había yo comentado en algún otro momento necesitamos dinero necesitamos tener un medio de intercambio que nos permita superar las limitaciones del trueque por lo tanto ¿sí? alguien tiene que producir el dinero ya sea acuñar monedas imprimir billetes lo que ustedes gusten porque no nos va a querer el cielo alguien tiene que producir el dinero y entonces la principal pregunta desde el punto de vista de la teoría monetaria es ¿sí? ¿cuál es el principio que debe regir la producción de dinero y por lo tanto el aumento de la cantidad de dinero que se intercambia en una economía? ¿cuál es el principio? esta pregunta da para muchísimo ¿sí? y no me quiero desviar ahorita por ese camino pero a ver por ejemplo en nuestro país todavía nos encontramos gente economistas economistas que uno diría son buenos economistas que creen por ejemplo que las reservas de dólares del Banco de México es lo que respalda al peso las reservas de dólares que al pasado viernes nada más les doy el dato sumaban 194 mil 939 millones de dólares al pasado viernes las reservas de dólares del Banco de México sumaron 194 mil 939 millones de dólares van a ver si el dólar respaldara al peso el Banco de México tendría la obligación legal de darnos a los mexicanos una determinada cantidad de dólares por cada peso que le presentáramos eso no es cierto eso no es cierto eso de que los dólares en las reservas del Banco de México es lo que respalda al peso simple y sencillamente no es cierto porque el Banco de México no tiene la obligación legal de darnos a cambio de los billetitos que nosotros tenemos absolutamente nada oye pero porque a veces se dice que el Banco de México utiliza esos dólares para apoyar al peso no 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 para apoyar al precio del dólar en términos de pesos a ver vamos a suponer que empieza a aumentar el precio del dólar en términos de pesos 20 pesos por un dólar 22 pesos por un dólar 24 pesos por un dólar 26 pesos por un dólar 28 pesos por un dólar y dentro de 15 días estamos 30 pesos por dólar y las autoridades consideran que hay que ponerle un freno al aumento en el precio del dólar que podría ser el Banco de México echar mano esos dólares para aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario cuánto cuánto sea necesario para frenar el aumento en el precio del dólar cómo frenas tú el aumento en el precio de cualquier bien o servicio si puedes aumentando su oferta pero una cosa es que el Banco de México pueda utilizar esos dólares para frenar por ejemplo un alza en el precio del dólar y otra cosa muy distinta es decir que el peso está respaldado por el dólar que una moneda que un dinero la moneda es en concreto la moneda que un dinero esté respaldado por algo quiere decir que quien produce ese dinero ya sea monedas o billetes tiene la obligación legal no es si quiere o no quiere tiene la obligación legal de darle a quien presente el billete una determinada cantidad de algo ese algo históricamente por las razones que ya expliqué fue el oro y la plata pero la clave de este sistema es que tenga la obligación de darle algo a una tasa fija vuelvo al tema de lo que yo llamo la equivalencia original de lo que yo llamo la equivalencia original porque si tú juegas con la equivalencia original pues podrás saber cuánto vale un dam hoy un gramo de plata pura pero no sabes cuánto puede valer en el futuro si se acepta que la equivalencia puede variar y miren históricamente qué pasó en muchos casos a ver vamos a suponer este banquero este banquero que tiene mil dams monedas en sus bóvedas si imprimió originalmente mil billetes de adán y luego imprime otros mil tú tienes aquí en monedas mil dams pero allá afuera se están intercambiando en billetes dos mil dams de hecho ya violaste la equivalencia original porque ahora cada uno de esos billetes de un dam ya no equivale a un gramo de plata pura sino a medio gramo de plata vamos a suponer que la gente se entera de que este banquero imprimió más billetes de los que puede respaldar a la equivalencia original de un dam equivale un gramo de plata pura y van todos con sus billetitos a pedir su plata pues no ya no te puedo dar un gramo sino solamente medio gramo ¿sí? ¿cómo sería eso? a ver antes tú me dabas un billete de un dam yo te daba una moneda de un dam hoy me vas a dar dos billetes de un dam y yo te voy a dar un gramo de plata pura a cada uno de esos billetes ya le tocó medio gramo ya traicionaste la confianza ¿sí? en los agentes económicos históricamente muchas veces ¿qué pasa? pues que llegó la autoridad y dijo a ver ya no hay manera de que el banquero corrija su error por lo tanto porque quiero y puedo la nueva equivalencia oficial es un dam medio gramo un dam billete medio gramo de plata pura a ver eso no se vale pero históricamente eso es lo que sucedió y al final de cuentas para evitar todas estas tranzas ¿en qué acabó toda esta historia? en lo que tenemos hoy en día bancos centrales del estado recuerden lo que dije en alguna ocasión la historia del dinero es en muy buena medida la historia de todas las trampas que cometieron quienes en su momento tuvieron la posibilidad de producir dinero ya sea acuñando monedas imprimiendo billetes y en segundo lugar es la historia de cómo el poder político monopolizó la producción de dinero ¿para qué? para poder cometer las mismas tranzas ¿sí? para poder cometer las mismas tranzas bueno y esas tranzas se cometen bueno por ejemplo ya lo dije yo entre febrero de 1987 y febrero de 1988 se registró la mayor inflación de la cual tenemos registro 180% 180% ¿por qué? pues porque en aquel entonces el gobierno podía obligar al Banco de México a imprimir billetes y dárselos para que el gobierno no gastara esto generaba aumentos en la demanda agregada en primer lugar a través de un mayor gasto del gobierno y si la oferta de bienes y servicios ya sea por producción interna o por importación de mercancías no podía aumentar al mismo paso que el incremento en la demanda agregada pues el resultado es la inflación y aquí insisto en el tema de las asimetrías ¿sí? en economía hay muchas asimetrías se puede aumentar a ver se puede multiplicar por dos para poner un ejemplo más realista no por un millón por dos la demanda por bienes y servicios de la noche a la mañana ¿cómo? vuelvo a lo mismo el Banco de México emite un comunicado en el cual dice a partir del primer minuto del día de mañana considérese que la unidad monetaria se multiplicó por dos de tal manera que lo que hoy todavía es un peso mañana nada más por este comunicado se convirtió aunque físicamente no cambie en dos pesos hoy con esa moneda de un peso yo puedo ejercer una demanda de un peso mañana con esa misma moneda por el comunicado del Banco de México puedo ejercer una demanda de dos pesos puedes multiplicar por dos la demanda por bienes y servicios de un día para otro lo que no puedes multiplicar por dos de un día para otro es la oferta de bienes y servicios ¿cuánto tiempo se necesita para multiplicar por dos el producto interno bruto de un país años probablemente décadas probablemente décadas ¿sí? bueno pues sí efectivamente al final de cuentas Smith está a favor de que se respete la equivalencia original se da cuenta de los problemas en los cuales se pueden meter los bancos ¿sí? y los banqueros en el caso de que no la respeten ¿sí? y pues hay que tener mucho cuidado a ver una pregunta interesante ¿qué diría Adam Smith si conociera nuestros sistemas dinerarios donde ya no hay oro ya no hay plata el papel son pedazos de billete y sobre todo por ejemplo el tema de las criptomonedas bitcoin ¿sí? ¿qué diría? ¿sí? bueno para terminar ya con este tema y poder la próxima sesión entrar ya al capítulo tercero del libro dos que lleva por título de la acumulación del capital o del trabajo productivo e improductivo ¿sí? que este es todo un tema ¿no? a ver ¿cuáles son los trabajos productivos y cuáles son los trabajos improductivos ese es todo un tema ¿no? sí pero bueno antes de llegar dice Smith un papel y moneda billetes de banco pero un papel y moneda consistente en billetes de banco emitidos por personas de indiscutible solvencia pagaderos incondicionalmente a la vista y que se paguen de hecho en el instante de ser presentados es en todos los aspectos de igual valor que la moneda de oro y plata puesto que a cambio de ellos se puede conseguir en cualquier momento el oro y la plata si quien imprime billetes respeta la equivalencia originaria podemos considerar que esos billetes son para todo efecto práctico tan buen dinero como el oro y la plata porque en cualquier momento se pueden cambiar por el oro y la plata y el banquero va a tener en sus bóvedas la plata y el oro suficientes para cumplir con su palabra no traicionar la confianza de los agentes económicos y respetar la equivalencia original se ha dicho que el aumento del papel moneda al elevar la cantidad y consiguientemente reducir el valor del total circulante necesariamente incrementa el precio monetario de las mercancías aquí por fin Adam Smith hace referencia a lo que seguramente pasaría si de pronto hay más billetes de los que se pueden respaldar a la equivalencia original dice se ha dicho que el aumento del papel moneda de los billetes de banco al elevar la cantidad de dinero que se está intercambiando y por lo tanto al incrementar la demanda por bienes y servicios y consiguientemente reducir el valor ojo el valor del total circulante a ver cómo entender esto que dice Smith reducir el valor del total circulante a ver con mil billetes de un dam y mil monedas de un dam no hay problema cada billete equivale a una moneda de un dam equivalente a un gramo de plata pero ahora con dos mil billetes de un dam intercambiándose si ya se redujo el valor en términos de plata de cada uno de esos billetes porque ya no es un gramo de plata pura sino medio gramo de plata pura y consiguientemente reducir el valor del total del circulante porque claro esto afecta no nada más a los segundos mil billetes de un dam que imprimió el banquero sino a todos reduce el valor del total circulante pero también reduce su poder adquisitivo porque a ver cuál es la manera que tenemos los agentes económicos de defendernos cuando los banqueros traicionan nuestra confianza a ver si nuestro dinero pierde poder adquisitivo cuál es la manera que tenemos de defendernos de esa pérdida en el poder adquisitivo aumentando el precio de lo que ofrecemos claro habrá que ver si los demandantes están dispuestos a pagar ese mayor precio a ver vamos a suponer que de un año para otro tenemos una inflación del 100% ¿sí? esto ¿qué quiere decir? que en lo que hace un año compraba yo compraba yo con un peso ahora necesito dos pesos ¿sí? ¿cómo podría yo defenderme de esa pérdida en el poder adquisitivo de mi dinero? por ejemplo aumentando el precio de mi trabajo voy hablo con mi jefe si quiere usted que yo siga trabajando con usted a partir de ahora me tiene que pagar el doble ¿pero por qué? pues porque la inflación fue del 100% yo lo único que quiero es volver a estar como estaba hace un año recuperar la pérdida en el poder adquisitivo de mi dinero y por lo tanto si yo ahora tengo que pagar el doble de precio por todo lo que consumo pues es por eso que quiero que se me pague el doble habrá que ver el patrón que dice al respecto pero esta es la manera que tenemos los agentes económicos de defendernos de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero a ver todavía en estas épocas en las cuales el dinero era oro y plata si yo estoy dispuesto a vender algo a un precio de 10 dams según la equivalencia original 10 gramos de plata por el banquero multiplica por dos la cantidad de billetitos de tal manera que ahora a cada billete ya no le toca un gramo de plata pura sino medio gramo de plata pura como le hago yo para defenderme de esa traición que ha cometido el banquero que si estoy dispuesto a venderte esto pero ya no por 10 dams sino por 20 dams porque yo lo que quiero son 10 gramos de plata pura y con 10 billetes de un dam voy a obtener nada más 5 gramos de plata pura y yo lo que quiero son 10 gramos de plata pura por lo tanto aumento el precio de 10 dams en billetes a 20 dams en billetes a ver el alza de los precios es la manera que los agentes económicos tenemos de defendernos de la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero oiga pero es que la pérdida del poder adquisitivo de dinero se dio porque ya hubo alza de precios si claro si y entonces este es un circulito vicioso que luego a ver quien lo para si que luego a ver quien lo para se ha dicho que el aumento del papel moneda al elevar la cantidad y consiguientemente reducir el valor del total circulante necesariamente incrementa el precio monetario de las mercancías porque les acabo de explicar pero como la cantidad de oro y plata retirada de la circulación es siempre igual a la cantidad de papel añadida a ella el papel moneda no expande necesariamente la cantidad del circulante total suponiendo que se cumpla esto que acaba de decir Smith dice ya para terminar ocurrirá lo contrario con un papel moneda consistente en billetes cuyo pago inmediato dependiese en algún respecto de la buena voluntad de los emisores hoy si quiero mañana no quiero o de alguna condición que el tenedor no siempre pudiese cumplir o que no fuesen exigibles hasta después de un cierto número de años o no rindieran entre tanto interés a lo a ver ya para terminar vuelvo para comparar esto que acabo de leer con lo que leí hace un momento dice un papel moneda consistente en billetes de banco emitidos por personas de indiscutible solvencia siempre van a tener el oro y la plata suficientes para mantener la equivalencia original paganeros incondicionalmente a la vista tú me entregas el billetito yo no averiguo te doy el oro la plata equivalente y que se paguen de hecho en el instante de ser presentados es en todos los aspectos de igual valor que la moneda de oro y plata puesto que a cambio de ellos se pueden conseguir en cualquier momento el oro y la plata si se respeta la equivalencia original los billetes pueden ser considerados en todo momento dinero ocurriría ciertamente lo contrario con un papel moneda consistente en billetes cuyo pago inmediato dependiese en algún aspecto de la buena voluntad de los emisores o de alguna condición que el tenedor si quien tiene esos billetes no siempre pudiese cumplir o que no fuesen exigibles hasta después de un cierto número de años oye mira si te puedo cambiar tus billetes por plata pero hasta dentro de dos años o no rindieran entre tanto interés alguno bueno de acuerdo dentro de dos años pero que interés me vas a pagar al respecto ese papel moneda con esas características que no se podría cambiar respetando la equivalencia original en cualquier momento en el momento en el cual el tenedor de esos billetes quien tiene esos billetes los quiera cambiar por oro y plata es evidente que ese papel moneda caería más o menos por debajo del valor del oro y la plata según que se supiese que la dificultad o incertidumbre en su pago inmediato fuese mayor o menor o según el periodo más o menos prolongado en el que dicho pago fuese exigido que quiere decir cuando dice que ese papel moneda esos billetes cuyos tenedores quienes los tienen no están seguros de poder cambiarlos por oro o plata en el momento que ellos crean conveniente ese papel moneda caería más o menos por debajo del valor del oro y la plata según que se supiese que la dificultad o incertidumbre en su pago inmediato fuese mayor o menor o según el periodo más o menos prolongado en el que dicho pago fuese exigido a ver yo tengo un billete de un dam si bueno a ver vamos a ponerlo así yo estoy dispuesto a venderles a ustedes este libro por 10 damas me van a pagar en damas pero me entero que el impresor de los billetes el banquero pues está haciendo el remolón no siempre está dispuesto a cambiar el billete por el oro y la plata le dice que hasta dentro de una etcétera etcétera a ver eso genera inseguridad a ver se vuelve más inseguro recibir pagos en damas pues bueno a ver si 10 damas pero a ver les vendo este libro si profesor como se lo vamos a pagar en damas 10 damas pero es inseguro recibir pagos en damas por todo lo que les acabo de decir como compenso yo ese mayor riesgo aumentando el precio como compenso yo ese mayor riesgo aumentando el precio ese papel moneda caería más o menos por debajo del valor del oro y la plata si a ver esto que quiere decir que caería por debajo del valor del oro y la plata por lo menos así lo considerarían las personas oye dado que yo no sé si en el momento en el cual le presente al banquero este billetito me va a dar el equivalente que debe dar menor y plata como compenso yo esa incertidumbre ese riesgo de que ustedes me paguen el libro en damas aumentando el precio aumentando el precio nuevamente como nos defendemos aumentando el precio y eso es lo que quiere decir Smith cuando habla aquí y lo repito ese papel moneda caería más o menos por debajo del valor del oro y la plata te pido más billetes de dam quiero más oro y plata porque el dinero sigue siendo el oro y la plata bueno al final de cuentas Smith reconoce la importancia de respetar la equivalencia original Smith reconoce la importancia de respetar la equivalencia original tiene ahí ciertos problemas cuando cree que se aumenta la cantidad de billetes ese incremento en la cantidad va a ser superfluo no se va a utilizar creo que ahí hay un error bueno no creo hay un error importante y por último ya nada más para terminar este punto dice un papel moneda cuyo valor caiga por debajo del de la moneda de oro y plata no hunde por ello el valor de esos metales a ver si el que comete la trampa el que traiciona la confianza de los agentes económicos es el impresor de billetes si vamos a exigir en términos de esos billetes un mayor precio pero si las monedas cada dam sigue siendo un gramo de plata pura las monedas no van a tener problema ¿qué quiere esto decir? esto que dice Smith dice un papel moneda cuyo valor caiga por debajo del de la moneda de oro y plata no hunde por ello el valor de esos metales ¿sí? el impresor de billetes aumentó la cantidad de billetes multiplicó la cantidad de billetes por dos ayer había mil tenían las monedas suficientes para respaldar cada uno de esos billetes con un dam con un gramo de plata pura se respeta la equivalencia original imprime mil billetes más aumenta la cantidad de billetes por dos ¿sí? yo ya me di cuenta y sé que a cada uno de esos billetes ya no le toca un gramo de plata pura sino medio gramo de plata pura por lo tanto si yo a ustedes les vendo algo y lo que quiero son 10 dams entendiendo por ello 10 gramos de plata pura ayer antes de que el banquero incrementara la cantidad de billetes en términos de billetes dams el precio era 10 hoy que ya aumentó la cantidad de billetes el precio en términos de billetes dams es 20 porque ayer con 10 billetes de un dam obtenía yo 10 gramos de plata pura hoy para obtener los 10 gramos de plata pura necesito 20 billetes de dams entonces si ustedes me van a pagar el libro en billetes dams dado que yo quiero 10 gramos de plata pura el precio va a ser 20 billetes de dam pero que pasaría si me dicen pues no profe a ver se lo pagamos con monedas con dams yo aquí tengo dams y cada dam es un gramo de plata pura y yo por el libro quiero 10 gramos de plata pura que en términos de monedas dams el precio va a seguir siendo 10 en términos de billetes dams el precio sería 20 y esto es a lo que se refiere cuando dice que un papel moneda cuyo valor caiga por debajo del de la moneda de oro y plata no hunde por ello el valor y en concreto el poder de compra de esos metales y podía darse este caso a ver si me vas a pagar en billetes dams el precio es 20 si me vas a pagar en monedas dams el precio es 10 porque yo lo que quiero a cambio de lo que te estoy dando es 10 gramos de plata pura si me pagas en plata pura con 10 gramos de plata pura estamos del otro lado y eso sería 10 monedas de dam pero si me vas a pagar con billetes dams entonces el precio es 20 a eso es a lo que se refiere a dams con lo cual pues damos por terminada estas reflexiones en torno al segundo capítulo de el libro 2 de la riqueza de las naciones y quedamos ya listos para en la próxima sesión empezar a ver el capítulo 3 el capítulo 3 yo les agradezco como siempre que me hayan acompañado y aquí nos veremos la próxima vez muchísimas gracias suscríbete